La última semana de enero están convocadas dos movilizaciones en el sector de la sanidad. La primera, el día 26, en la que los sindicatos ELA-LAB, Comisiones UGT y ISK han convocado una jornada de huelga en el sector de cuidados profesionalizados, donde se integran las residencias. Dos días más tarde, le tomarán en relevo los trabajadores de Osaquirecha, convocados también por una mayoría muy amplia de los sindicatos del sector. El personal de ambos sectores se ha visto obligado a convocar estas dos jornadas de huelga para mostrar su enfado y su azalgo por la falta de respeto mostrada tanto a los trabajadores como a los sindicatos de estos dos sectores por parte del Gobierno vasco, la Diputación y Osaquirecha, unas instituciones que no han sido capaces de dar ninguna respuesta seria y eficaz a las demandas que los trabajadores y trabajadoras han planteado. Demandas que tienen que ver con una mayor inversión, con más plantilla y con el reforzamiento de una atención primaria que se siente desbordada e incapaz de dar salida a todas sus tareas en términos de calidad. Los trabajadores y trabajadoras han resaltado que las tareas de contención de la pandemia, como son la ampliación de las pruebas PCR y la extensión generalizada a toda la población para obtener la inmunidad de rebaño del proceso de vacunación son tareas urgentes que hacen ver más necesarias y urgentes la necesidad de aumento de personal. Precisamente, una mala planificación por parte de Osaquirecha y la falta de recursos son las razones que explican que el proceso de vacunación en la comunidad autónoma esté teniendo un ritmo muy lento, a diferencia de otras comunidades. En ese sentido, tenemos que denunciar las declaraciones del portavoz del gobierno vasco, Josué Ercoleca, que ha querido achacar esta lentitud al numeroso día, de días festivos que hay en estas fechas y fundamentalmente al respeto de los derechos de los trabajadores. En un intento claro de culpabilizar a todos los empleados públicos de esta lentitud, de ese proceso. Cuando hay otras comunidades, como la de Asturias, que han sido capaces de administrar el 100% de las vacunas que les han llegado. Quizás el señor Escoreca tenía que ver con una explicación mucho más sencilla puede estar en que en Asturias, a diferencia de la comunidad autónoma, han contratado al doble de personal para realizar el proceso de vacunación y que, en términos de información que ha salido en la prensa, mientras en Asturias se han contratado 50 equipos, aquí en la comunidad autónoma han llegado a sólo 15.